Gracias por ver el video. 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 Y cuando uno dice en qué representa este tema de la moda, a mí me gusta mucho la historia. Por supuesto que hay quienes pueden decir, no, los museos a mí no me gustan porque parecería que hasta el museo podía ser una expresión exagerada del mercado. Como que uno entra en una etapa de competencias de mercadeo muy superior a lo que realmente es la expresión y la transición de la cultura en nada menos que en el vestido y en la moda. Y ustedes saben todas estas historias y cómo las generaciones van cambiando. Yo tengo una hija que hace diseño y diseño, cuando me dijo voy a estudiar diseño, lo primero que le dijo el padre preconcilio de Trento, le dice, ¿por qué no estudias decoración o arquitectura? Y me dice, estás en otro mundo, papá, estás en otro mundo. ¿Qué quiere decir esto del diseño? Que comienzan a tener esta idea. Esa cultura, por ejemplo, yo veo estas, esos manequén que están en la puerta. Y a mí que me gusta la historia. Y veía, por ejemplo, les traigo esto para qué, cómo los museos van incorporándose con eso de la cultura, que es lo más importante. Que la cultura refleje costumbres, pero también momentos históricos. Entonces yo veía, hace poco leía, nada menos que la historia de Eugenia de Montijo. Entonces recordarán que era la señora de Napoleón III, 1851, donde hizo el primer exposición que se hizo en París. Algo de moda había ahí. Y ella marcaba su iniciativa con un famoso, a ver si me acuerdo, Worth, en inglés, que era un famoso diseñador o modisto. Y fue marcando esa, la elegancia, la moda, el cambio de las costumbres, que no son una expresión de frivolidad. Es parte de ese proceso cultural que se va dando. Y entonces Eugenia de Montijo, que era, hacía moda con el sombrero que se dibujaba, con el miriñaque que iba modificando, con toda esa elegancia que además lo ayudaba enormemente. Y que además era muy difícil en Francia decirle a Napoleón III, que era el de la República o del Imperio, que era casado con una española. Y esa española era tan elegante y tan, con tanta personalidad que, entre otras cosas, contagió en su exposición y en su vestimenta, su cultura, que insertó en la propia corazón de América Latina del Paraguay, a Madame Lynch. Cuya compañero, cuyo compañero, el mariscal Francisco Solano López, que entró en Asunción trayendo e importando toda esa moda europea, que era, de alguna forma, desafiante a la vieja estructura social de la moda colonial. Y con eso vamos a ir avanzando en todas estas cosas que a uno le parece que son pocos, pero ahora vamos a ver en la Revolución de Mayo, hace 25, de 1810. Y yo decía, bueno, ¿y qué era la expresión? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo se vestían los hombres? ¿Cómo se vestían las mujeres? ¿Qué expresión tenía? ¿Qué tipo de vestimenta o de moda venía de la tradición, de la cultura del gaucho, de la cultura indígena? Cosa que nos vemos todos los días. Y de qué manera también esa influencia europea o española, pero sobre todo de esa influencia francesa, que generalmente venía de contrabando, por decirlo así, porque en aquel tiempo era el monopolio español. Todo eso iba creando, no solo vestidos, peinados, peinetas, todo aquello que resultaba que uno lo miraba y dice, pero qué barbaridad, qué incomodidad para tener un novio en estos tiempos, porque era como una relación inaccesible, por decirlo en términos. Y digo esto porque después se van incorporando a los museos y uno ve, por ejemplo, hay una cosa muy interesante en los museos mexicanos, uno ve cómo vestía Zapata, que vestía distinto a cómo vestía Emiliano Zapata, cómo vestía, bueno, nada menos que Porfirio Díaz, por qué utilizaban, qué tipo de uniforme utilizaban cuando eran militares, por qué le daban a veces una enorme conformación hasta lujosa, cómo iban cambiando la panchovilla, que tenía también otro tipo de vestimenta, aunque parezca mentira, que no era parecido a otro, qué colorido usaban, cómo mezclaban. Y todo eso, que hoy lo hago como especie de terapia de grupo, como digo yo, uno va marcando los temas que hacen a la moda y al museo, el museo que recoge la historia y la cultura. Y entonces cuando uno ve a veces ese tipo de empuje que tiene el Río de la Plata, que hacen las grandes modas, o que en los concursos internacionales aparecen modas criollas, por decirlo así, con determinados temas y coloridos y ponchos. Una de las tradiciones más lindas de la parte, digamos, de la historia argentina son los ponchos de Güemes. Son ponchos de Güemes que estaban, por qué tenían un colorido rojo y por qué era preferible tener un poncho rojo, que era no tanto lo vistoso, sino que era que con el color el propio gaucho no se asustaba cuando lo herían, porque tenía el mismo color de la sangre. Todo eso se hace en cultura, tradición y esa mezcla que lleva a un museo. ¿Y el museo qué es? Es una expresión de la cultura y del tránsito en que se va creando esas novedades y sobre todo la creación, la innovación. Uno dice, bueno, pero cómo pueden estos modistos o modistas, las que son a veces las que todo el mundo puede ser, sí, una expresión de frivolidad que a veces existe, y una competencia, a ver, incluso de joyas y cosas que se pueden usar, pero es también ese homenaje a la capacidad creativa del hombre y de la mujer, la capacidad de tener algo más que el simple hecho de repetir todos los días lo mismo, de llamar la atención, de crear ese sentido de la belleza que va más allá de la frivolidad, es sentirse también una persona que puede no solo ser agradable, sino que también agradar a los demás en lo que significa esa competencia. Así que después de esta reflexión casi diría terapéutica, yo le diría que me parece, pero siempre la ORT que tiene ese tipo de creatividad también, en la proyección de sus estudios de comunicaciones, y todo esto que hoy está moderno como dinámico. Entonces aquí vamos a hacer de esto que la moda y un museo no sean el refugio de la nostalgia, sean también un mensaje del futuro, que el futuro siempre se debe soñar para aquellos que siempre tienen el espíritu, o como decía mi abuela, que no tienen muerta el alma. Muchas gracias. Muchísimas gracias señora Abreu, la verdad, muy rico ese aporte. Le doy paso a nuestras moderadoras ahora sí, Keila Payero, estudiante de la carrera de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas, y Agueda Farías, estudiante de la carrera Técnico en Relaciones Públicas y Organización de Eventos, para comenzar con el conversatorio. Bueno, me gustaría comenzar en realidad haciendo mención un poquito a lo que fue el eslogan del evento El Origen, y lo voy a leer para que lo tengan presente, y dice, para que un hombre sepa hacia dónde va, es importante que recuerde su origen. Me gustaría que nos compartiera un poquito más sobre ese eslogan. Bueno, buenas tardes, y ante todo, muchas gracias por la invitación, a Claudia y al grupo, el equipo de la Universidad Org, y a los que nos acompañan acá. Como Sergio comentaba, la ropa que usamos cuenta historias. La ropa que usamos tiene mucho que ver en la herencia y las tradiciones. Incluso las maneras en que se construyen o se procesan los elementos, si son propios de la naturaleza, o ahora en la actualidad sintéticos, son parte de la cultura, como bien Sergio comentaba. Moda y cultura están intrínsecamente ligados. Nosotros en Panamá incluso tenemos tres patrimonios inmateriales de la humanidad, certificados por UNESCO. Y uno de ellos tiene que ver casualmente con la confección de una prenda de vestir que usa el hombre del campo panameño, que es el sombrero pintado. Muchas personas creen que el Panama Hat o el sombrero Panamá es el sombrero panameño. No, el sombrero Panamá es ecuatoriano, y su nombre real es hippie japa. El sombrero panameño se llama sombrero pintado. Este es patrimonio de la humanidad, la manera, los usos, y cómo se utilizan los elementos de la naturaleza para darle forma a esa prenda de vestir. Siendo eso así, la moda es parte de la cultura. Nos identifica de muchas maneras, como dije al principio. En el 2019, en el Ministerio de Cultura, cuando se crea el Ministerio de Cultura de Panamá, porque Panamá no tenía Ministerio de Cultura sino hasta el 2019, varias direcciones que existían en otros ministerios, como por ejemplo la Dirección de Artesanías, que estaba en el Ministerio de Comercio e Industria, pasa a ser parte del nuevo Ministerio de Cultura. Y uno de los proyectos emblemáticos que se crean desde la Dirección Nacional de Artesanías se llama Maestros Ancestrales. Ese proyecto lo que buscaba era juntar, por decirlo de la manera más sencilla, a personas que confeccionaban prendas de vestir tradicionales, sobre todo de los pueblos originarios panameños. En Panamá tenemos ocho pueblos originarios diferentes, cada uno con su lengua y su cultura y tradiciones propias. Juntar estos jóvenes, sobre todo jóvenes, hombres y mujeres, que estaban confeccionando prendas tradicionales con diseñadores de moda importantes de la República de Panamá y que tuvieran reconocimiento incluso a nivel internacional. Y era que cada uno tuviera un mentor dentro del diseño de la moda. ¿Para qué? Para buscar que no se quedaran solamente reproduciendo las prendas que tradicionalmente hacían de la misma manera, sino utilizar elementos de esa herencia y cultura ancestral para producir moda contemporánea. En el 2020, como todos sabemos, inició la pandemia y parecía que todos los proyectos del ministerio que estaba recién creado, nada más tenía ocho meses, que si hay meses el ministerio de creado, o que tomó unos meses del segundo semestre, que todos los proyectos se iban a ir al traste. Pero uno de los proyectos que sobrevivió a la pandemia y que además fue de los más resilientes porque salió reforzado y con mucho entusiasmo de la pandemia fue este de los maestros ancestrales. Porque la pandemia y la virtualidad, en este caso, permitió que esos jóvenes indígenas pudieran seguir trabajando y colaborando, aunque a la distancia, con estos mentores que se les habían puesto. De tal manera que durante esos dos años hubo una gran producción de ellos, de diseños, de moda contemporánea, pero con la vestimenta tradicional de ellos. Lo que antes se daba era que los diseñadores importantes tomaban o compraban elementos a los artesanos, a las artesanas de la cultura y lo adherían a su moda, perdón, a sus diseños. Y lo que sucedió ahora es que estos jóvenes empezaron a producir, que ellos mismos. Saliendo de la pandemia, la mayoría, bueno, la mayoría no, pero seis, siete de ellos decidieron incluso iniciar estudios formales de diseño de moda. Y a raíz de eso, después de la pandemia y ahora que podemos viajar, aquí en Uruguay, la Cancillería Panameña, en la parte de diplomacia cultural, ha estado llevando muestras de cine, hemos estado llevando lo clásico, grupos musicales, arte, literatura y demás, pero también hemos estado llevando a los diferentes países, y inició aquí en Uruguay en noviembre del año pasado, con el proyecto El Origen Panamá, los diseños de estos jóvenes indígenas. El año pasado trajimos a una joven del grupo Guna, a otra joven de los Nove Buglé, que es el grupo mayoritario, son más de 200.000 la población de este grupo indígena panameño, y a otra joven de los Emberá, que son los que están en el área del Darien Fronterizo con Colombia. Y ellos pudieron mostrar aquí, en el Museo de Arte Prehispánico e Indígena, las piezas, algunas de las piezas que habían elaborado durante estos años de pandemia, y que ya además fueron confeccionadas y propiamente hechas realidad. Resulta que después de que estuvieron, les comentaba aquí a Marinés Bajito, ellos han tenido un periplo por muchas embajadas de Panamá, y sobre todo en Europa, con gran éxito, y casi todas las embajadas panameñas durante este año, la actividad que van a desarrollar es llevar a otros de estos jóvenes indígenas, porque hay varios, como les comentaba, que están desarrollando su moda. ¿Y por qué escogimos un museo para hacerlo? Porque había una Sonia y un Facundo dispuestos a ver y a probar con nuevas cosas, y yo sé que ya ellos habían tenido también la experiencia con algunas desfiles de ropa tradicional de Argentina. Y hablando un poco tanto de los museos, y hablándoles también de la experiencia en Panamá, luego de creado el Ministerio de Cultura, los museos en Panamá también tenían la fama de ser aburridos. De hecho, también tenían un horario que era el horario de oficina, lunes a viernes, de 8 a 4, entonces, ¿quién podía visitar un museo? Y una de las cosas que hicimos fue cambiar eso, y hacer horarios rotativos con el personal que había, y en la actualidad todos los museos de Panamá abren de lunes a domingo en diversos horarios, dependiendo de las épocas del año. Para nosotros es muy importante que todas las expresiones culturales puedan tener cabida en espacios glamurosos, por decirlo de alguna manera, pero también en la academia y también en los museos. La cultura, durante mucho tiempo, tuvo en nuestras cabezas una definición muy restringida, y cuando hablábamos de cultura, por lo menos en Panamá, por lo general se refería o nos referíamos a lo que se llama la cultura culta, pero hay muchas expresiones de la cultura que se quedaban a lo mejor por fuera de poder ser divulgadas y apreciadas por todos, de la cultura popular, o de lo que ahora llamamos las industrias creativas. Y el hecho de poder, de que ahora los ministerios de cultura estén abocados también a incluir lo que crean estas industrias creativas y culturales, abre mucho el espectro y el panorama para que podamos disfrutar de otras cosas que, como dijo Sergio y como comentaba al principio, son parte también de nuestra herencia y tradición. Nadie puede negar, hablando un poquito de historia, de momentos trascendentales de la vida, del ser humano, de la sociedad, que han sido marcados por la manera de vestir. Lo que Coco Chanel hizo con la moda, para las mujeres sobre todo, fue liberarlas un poco de ese problema de cómo se tiene un novio. Pero ella en la historia también ha sido un personaje polémico, porque hay quienes dicen que colaboró con los nazis, por ejemplo. Y en estos días me llegó un video en donde, hablando de cómo el vestuario marca ciertos momentos y por qué, por ejemplo, la cinematografía. Hace mucho énfasis en la importancia del vestuario cuando se realiza a un proyecto que nadie es... O sea, por ejemplo, los uniformes nazis, hablando de los nazis, tienen un atractivo especial para Hollywood. O sea, tú ves un uniforme nazi quitándole incluso las insignias y de una vez tú te ubicas en un momento en el tiempo, en una realidad, que la humanidad no quisiera volver a vivir. Es más, hay rasgos de esos diseños nazis que están en películas de ciencia ficción sobre el futuro cuando quieren demostrar quiénes son los malos, tú sabes quiénes son porque tienen un uniforme que parece el uniforme nazi. Pues esos uniformes nazis fueron confeccionados y diseñados por Hugo Boss. Hugo Boss diseñó los uniformes del partido nazi desde antes de que llegaran al poder, cuando eran los camisas marrones y demás de la juventud nazi. Y después se ganó la licitación, por decirlo de alguna manera, para hacer los de la SS, la SA, el ejército nazi y el imperio Hugo Boss creció de tal manera porque había que hacer tantos uniformes que tuvo que contratar tanta gente que ya no había dónde contratar y hasta hubo esclavitud. Imagínense toda la historia que hay detrás de una vestimenta que además identifica un momento importante de la historia de la humanidad. Siendo eso así, creo que la moda como arte tiene que tener su espacio en los museos que creo que es lo que nos trae esta tarde aquí y por eso para nosotros también fue importante mostrar un poco de nuestra diversidad cultural y tradiciones a través de la moda panameña creada por pueblos originarios, pero para usarla todo el mundo. Así que, si con eso lleno las expectativas, Claudia, muchas gracias para no tomarme toda la tarde por piso. un acopio cultural en cuanto a lo que tiene que ver con la historia de la moda, con lo que acaban de decir mis dos compañeros de mesa que tiene que ver con la historiografía de la moda, con la museografía de la moda, si vamos a la aplicación o la llevada de la moda a los museos, y ahí nos vamos a la historia de todos esos procesos, es decir, cómo nace ese vínculo entre la moda y el arte, o entre la moda y los museos. Y ahí, si nos vamos a los referentes históricos que debemos, por supuesto, compartir con nuestros estudiantes y así debe ser, porque deben tener una formación cultural mucho más amplia que lo que se cree a veces que el diseño de moda es, ¿no? Hay que tener realmente muchos datos y saber culturalmente de muchas cosas que pasaron para después que esas cosas en tu cabeza desarrollen nuevas ideas, pero quizás nacen de cosas muy antiguas. Y en ese contexto, digamos, histórico, me parece que no hay que olvidarse que, por ejemplo, en 1945, cuando París, que era una de las grandes ya casas de venta de alta costura para el mundo, un referente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que París se había todo lo que era la alta costura, se había desestructurado, porque además los nazis, y seguimos con el tema de los nazis, que son bravísimos, sabían la importancia de la moda, habían querido llevar a Berlín, que se convirtiera en el gran centro de la moda. Entonces, París, ¿qué hace? Estaba en bancarrota, por supuesto, después de la guerra. Y dice, bueno, ¿cómo volvemos a potenciar nuestros grandes maestros de alta costura? Valencia, Gallanel, todas las marcas de moda que existían en ese momento, Jean Patou, y se les ocurre hacer unos manequíes de 47 centímetros, hechos como de alambre, con muñequitas de porcelana, con caritas de porcelana, y hacer una gira por Estados Unidos. Ahora, esos manequíes estaban vestidos con prendas diseñadas, por Chanel, Valenciaga, Jean Patou, Madame Gress, y esos manequíes de ese tamaño son llevados a hacer una recorrida por Estados Unidos para volver a tener la clientela americana y volver a nuevamente impulsar el arte de la moda, el comercio de la moda, y esos manequíes hoy están en el Museo del Louvre, en lo que se llama el área del textil y la vestimenta, que está como a la izquierda por la calle Rivoli, si alguna vez van, no dejen de entrar a ese museo, es parte del Louvre, y ahí están expuestos siempre que hay una exposición, los manequíes que dieron la vuelta al mundo recuperaron el mercado internacional de la alta costura de París. Entonces, partamos de eso si quieren, como para ver la importancia que tiene algo. En una investigación que hice en el LACMA de Los Ángeles, miren cómo el museo anexa la moda y el arte, un cuadro de Diego Rivera, que en el fondo del cuadro tiene una figura precolombina, una arcilla o una escultura. Al lado, esas esculturas reales expuestas al lado del cuadro de Rivera, y allí un textil de la época precolombina, es decir, que hay toda como una sucesión de vínculos que nos llevan desde el cuadro, desde la obra de arte a la obra textil, conservada y sobre todo restaurada. Ahí en esa misma investigación vimos la importancia que les dan a lo que es la restauración, por ejemplo, la limpieza de un vestido o de un textil en grandes, son grandes plataformas donde se sumergen las prendas y con un cuidado y unos productos especiales, se trata de quitarles todo lo que pueda ser restos de polvo, luego pasan a una sección donde se secan y luego vienen a la parte realmente artesanal de reconstruir con hilados y el hilo con que se cose, por ejemplo, no puede ser muy fuerte porque si no el original se va a romper antes que el que se hizo el de la reconstrucción. Son pequeños detalles pero que lo que es la conservación de moda y realmente volver a poder exponer algo tiene todos esos detalles que tienen que ver con la artesanía, con los trabajos que tienen que ver con esto, con la investigación, las técnicas de lavado eran de última tecnología, se pueden imaginar y así una cosa con otra va uniendo esos procesos. Por ejemplo, siempre me imagino que todos se preguntan pero cuándo fueron las primeras exposiciones en los museos de moda. Las primeras exposiciones fueron en el Victorian Albert de Londres en el año 1971, o sea que no hace tanto tampoco y fue Cecil Bitton el que hizo el fotógrafo, ¿se acuerdan? El fotógrafo de la reina de Inglaterra que amaba a los caballos igual que la reina entonces más que fotos charlaban sobre los caballos cuando se reunían y Cecil Bitton hizo una exposición donde llegó al Victorian Albert de Londres toda ropa de época de ese momento Chanel de vuelta Dior Yves Saint Laurent Valenciaga después la segunda gran curadora de moda que llevó a un gran museo otra muestra que fue la de Valenciaga fue Diana Brilan en el Met en el Metropolitan de New York eso fue en 1971 en el 72 llevó una muestra que todavía estaba vivo de Yves Saint Laurent que fue récord de público en el Metropolitan y en el 83 llevó perdón en el 72 llevó a Valenciaga y en el 83 llevó la muestra de Yves Saint Laurent que todavía estaba vivo pero después esto tuvo grandes críticas por supuesto que tuvo grandes críticas porque era comercializar y poner en la misma plataforma lo que es el sistema del arte con el sistema de la moda y siempre el sistema del arte estuvo con mayúscula y el sistema de la moda estaba acá pero a través de esas acciones que además tienen como la repercusión mediática de las exposiciones del público que atraen que ya no son la elite intelectual que se pretendía o se consideraba que era la que asistía a los museos sino que va un público mucho más joven interesado por otras cosas que a veces no son el arte pero de pronto igual van al museo para ver ese otro mix de algo por ejemplo vas ahora a New York y te nace en el MIT a un Karl Lagerfeld espectacular que es como una mezcla entre el punk y el rock y Chanel es una fusión de las tres cosas que te explota cuando ves lo que hace entonces ese tratar de vincular ambos sectores lo popular con lo elitista y que se logra y por ejemplo un arquitecto Zaha Hadid hace un mobile art que no sé si alguna vez vieron se los recomiendo que lo busquen lo vimos en París fuimos a visitarlo era como un plato volador diseñado por Zaha Hadid que es una arquitecta que trabaja mucho las zonas como somórficas es muy especial falleció lamentablemente a los 62 años y creó como esa especie de plato volador que daba la vuelta al mundo era un contenedor de arte allí al principio en la inauguración en París ella invitó a la casa Chanel a Gucci había cosas icónicas de cada uno por ejemplo la cartera Chanel de la cadenita con el Matelacé y después esa muestra cuando tú pasabas era como un laberinto que te ibas metiendo adentro y encontrabas entonces las maquetas de sus obras más famosas fue realmente espectacular y quedó ese mobile art para siempre en París de exposición si alguna vez van no se lo pierdan porque es algo fantástico entonces ¿cómo empezamos a unir? arquitectos diseñadores museos revistas especiales en arte por ejemplo la Art Forum que es diría yo la revista principal de arte del mundo publica en el año 87 creo que fue sí 87 una foto de un traje de Miyake que confeccionado totalmente en bambú como una técnica ancestral llevada a la moda por Miyake pero lo presenta como una obra de arte en la tapa de la revista entonces empieza a dar como lo que hablaba Molles en el sistema de cuál es la comunicación de la moda y hacia dónde va y por dónde empieza están los creadores después viene quien lo ve después viene quien lo transmite las revistas las exposiciones las críticas después vuelve al público después vuelve para acá llega eso que se vio que hizo un creador inspira a otros creadores y vuelve nuevamente a formarse todo ese ciclo de producción entonces no sé creo que me fui totalmente porque me encanta porque además quienes curamos moda acá en Uruguay hemos hecho gracias a la yo diría que la amplitud de cabeza de muchos de los integrantes quienes están por ejemplo o estaban en el Solís en el Museo de Arte Contemporáneo en el MAPI en las embajadas en la Embajada de México en Panamá también con la Embajada han dado la oportunidad a Uruguay de que haga sus propias muestras de moda por ejemplo en el Solís no sé si alguien se acuerda ahora voy a tu pregunta como instituto invitamos a profesores y estudiantes a hacer una muestra basada en la inspiración era los 500 años de Shakespeare se festejaban los 500 años de Shakespeare e hicimos entonces pensamos que se podía hacer para mezclar lo que era el teatro isabelino con Shakespeare con la moda contemporánea y se nos ocurrió con Soledad Hernández que es otra curadora de arte de Uruguay que está allí filmando y mi socia hacer algo que se llamó Shakespeare genderless porque Shakespeare sin género se acuerdan que las obras de teatro de Shakespeare los personajes los representaban hombres entonces quisimos hacer algo contemporáneo que tenía que ver con la historia de Shakespeare de sus personajes llevados a la actualidad y el teatro Solís se apagó durante una noche todas las luces pusimos velas velas todo arriba iluminando e hicimos en la peatonal frente a la entrada del teatro Solís todo un desfile con candelabros con diseños hechos por estudiantes para hacer eso tuvieron que estudiar tuvieron que leer tuvieron que enterarse tuvieron que conocer una historia una fecha un autor es decir que la moda requiere de insumos culturales para poder expresarse de la mejor forma posible paro acá porque como dicen ellos si no seguimos toda la tarde bueno sin duda hay un montón para seguir compartiendo y ahora como encargada de eventos y de las públicas de la que podés compartir en cuanto a las oportunidades que trajo todo este movimiento cultural innovador que más para ustedes también también no 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 igual nos vamos nosotros no tenemos una idea tan romántica de cómo empezamos en ese ingreso importante que recibimos por parte de la intendencia y otro ingreso que lo tenemos que generar nosotros esta es la parte no romántica digamos que entonces lo que hace lo que hace es que como como museos tengamos que emplear la creatividad para cumplir nuestra misión que es que la gente venga al museo y no sea como el caso de Giselle que no que no entra entonces para que la gente pueda tener este exponer por más que sean piezas valiosísimas exponerlas en un ambiente donde nadie entra no tiene sentido el museo lamentablemente no es la visión de todos los directores de los museos por eso hay museos que se conservan como más mausoleos que museos por suerte en el MAPI Facundo de Almeida que es el director tiene una visión bastante disruptiva digamos de cómo funcionan los museos les cuento que a modo de ejemplo además de los desfiles de modas que es lo que nos convoca nosotros hacemos cumpleaños infantiles cuando recién se empezaba a hablar de los casamientos homosexuales nosotros realizábamos en el museo casamientos entonces es un museo bastante particular un poco llevado por la necesidad económica y otro es por la cabeza de quien lo dirige siguiendo un poco con esa línea debo confesar que a mí a priori tampoco me gustan los museos a pesar de trabajar es como un karma ¿no? entonces le encontré el lado digamos atractivo del museo que ahora me fascina mi trabajo y es justamente esto haciendo cosas diferentes para que la gente pueda asistir con las cuales además yo me siento a gusto para estar adentro porque si no no podría trabajar en un lugar donde no me sintiera cómoda haciendo todas estas cosas desfiles como hemos hecho ya en otras oportunidades y con tanto éxito como fue el caso del desfile de Panamá que tuvimos gran repercusión a nivel de prensa y de público que fue creo que no nos daban la silla no había donde sacar sillas donde poner más gente entonces eso es como lo que invita a empezar a tomarle el gustito al museo y interesarse por lo que hay adentro en mi caso fue al revés no fueron las piezas precolombinas las que me llevaron a estar dentro del museo sino es todo lo que se puede hacer en un museo y ahí empezar a apreciar las piezas precolombinas tal es así que hace hace un tiempo vinieron a hacer unas tomas en el museo para un noticiero en el extranjero yo tuve que hacer la nota y para eso tuve que aprender no como los antropólogos pero para poder explicar de qué se trataba el museo sobre las piezas entonces una cosa me llegó a la otra es otro punto de vista digamos de cómo se integran estas cosas en el museo una es la necesidad y el otro lado en el caso específico de los textiles es como ellos muy bien hablaron no me quiero meter en el tema porque no soy antropóloga y voy a perder el examen con marines pero es todo lo que la importancia de la moda para la historia y la cultura nosotros en este momento tenemos una exposición que a priori no tendría nada que ver con los textiles y tuvo mucho que ver y les cuento porque es una exposición que es de instrumentos indígenas ecuatorianos donde a través de la tomografía hecha uno de los instrumentos por la impresión de la tela que estaba grabada digamos impresa dentro de la pieza se pudo saber la procedencia de ese instrumento musicar entonces esa es un área que más de ahí no me meto pero esa es la importancia digamos que el MAPI conjugaron dos cosas digamos esto que les comenté la parte de la necesidad la parte de que la gente conozca el museo con la importancia de exhibir piezas hechas digamos por pueblos originarios que es de lo que nuestro museo se ocupa porque es precolombiano indígena y bueno somos criticados algunas veces porque nos salimos de la estructura pero Facundo y yo felices porque porque bueno la gente la gente nos conoce por otras cosas pero es lo que decía no es a la inversa no entro al museo porque en algunos casos sí voy porque me interesa ver lo indígena y lo precolombino pero si no me interesaba quizás ahí empiezo a aprender algo acá hay un ejemplo viviente de eso bueno ahora me voy a dirigir a Giselle en la presentación Giselle Virginia dijo que no te gustaban los museos cuéntanos por qué bueno primero buenas tardes a todos gracias por las exposiciones realmente estuvieron fabulosas pero yo estoy del lado opuesto así que me siento como muy pequeñita en este momento pero voy a tratar de defenderme y de navegar por estas por estas aguas todo esto surge de una clase que tuvimos con Facundo que fue invitado donde nos contó sobre el desfile que habían tenido en el MAPI y al final cuando él hizo toda su exposición yo me quedé muy sorprendida de que hubiese un desfile en un museo sinceramente no tenía conocimiento de que había sucedido y me sorprendió cómo habían traído lo antiguo a lo moderno junto con María Inés en la exposición de la vestimenta y yo le dije que a mí sinceramente no me gustan no es algo que me atraiga no es un lugar que yo elijo para ir ni para visitar sinceramente he ido por supuesto he entrado no significa que me quede en la puerta y no pase es más en marzo estuve en Brasil en uno y sabiendo que iba a estar acá intenté conectar con todo lo que hay ahí que era muy variado y no logro sentir esa pasión que sienten ustedes al expresar cómo expresan cuando hablan de los temas que realmente les llegan al alma y que los hace vibrar que los hace sentir y que expresan lo que sienten y se nota en cada palabra pero retomando un poco lo que dijiste de tu abuela yo no creo tener mi alma muerta porque me gustan otras cosas pero me quedó como resonando esa frase y dije tengo que defender mi alma así que porque me gustan otras cosas y porque me hacen vibrar otras cosas y también entiendo que en los diferentes gustos es como se conjuga y se crea todo porque no todo lo que hay dentro de un museo es una moda viva que podamos observar y disfrutar creo que son cosas diferentes a ir a ver una pieza que se le da un determinado valor que está en un lugar que tiene un contenido histórico y cultural que es realmente necesario y realmente admiro la gente que se queda mirando una pieza horas y la mira y a veces me pregunto qué piensa qué siente y observo más a la persona que al objeto que está mirando porque me gustaría pero creo que tampoco puedo forzarme a sentir algo o que de repente yo no le sé dar ese valor que le dan otras personas simplemente eso bueno sin dudas tenemos de todo para compartir y me voy a dirigir a Carmen y le voy a preguntar su opinión un poquito en cuanto a lo que estuvimos compartiendo en la mesa y además en esto de transformar museos qué nos podés compartir desde tu experiencia y tu área perdón lo último qué nos podés compartir desde tu experiencia y tu área esto de transformar los museos y en base a todo lo que se estuvo dando en el conversatorio yo soy en principio me presento como una soñadora y como una niña que nunca terminó de crecer y no tiene ganas de crecer o sea que si pudiera pero no me da la salud seguiría estudiando y aprendiendo cosas igual trato de hacerlo y claro cuando me me invitaron a venir lo primero que a mí me vino a la mente fue fue el arte el diseño es un arte entonces sumar arte al arte pero acá encontré algo que me gustó más dijeron la moda es arte e historia entonces ahora me enfrento ah que si realmente miren voy a decir quizá es una tontería pero el otro día unas amigas de jovencitas este trajeron a colación los catálogos de London París entonces eso se manejaba viajaba al interior entonces ahí se compraban las modas y se hacía o sea la importancia que tiene la moda históricamente bueno históricamente para que iba a decir desde siempre es una redundancia entonces yo me preparé hoy digo que tendré que hablar que tendré que hablar pero que el arte sí creo que el diseño es arte y hoy escuchando a los expositores me doy cuenta que tiene toda la historia viva eso de traer tu ropa típica de tu país pero renovada no sé me parece algo extraordinario no tengo mucho más para decir Carmen ¿sos de visitar museos? soy de visitar no ahora voy menos ¿en preferencia qué vas a mirar o qué buscas dentro de un museo? me gusta mucho la antropología yo viajo yo soy de las que me paro como dice ella y no sé dónde llego y juego pero ¿sabés que los visito mucho? virtual ahora aprendí a visitarlos en forma virtual porque no salgo tanto dependo de mis hijas que me acompañan siempre a ir a distintos lugares entonces hago mucho mucho mi amigo querido Google que es lo mejor que tengo en este momento me acompaña y me lleva por todos los museos que quiero pero no solo los museos ¿no? partes históricas conocimiento de películas bueno pero sí viajo pero ahora más virtual y muchísimas gracias por participar de de este encuentro y no me quisiera perder de ustedes María Inés volviendo a ti ¿qué buscaste junto a los otros que estuvieron presentes para el origen Panamá ¿qué buscaste representar con la indumentaria que se diseñó y que algunos modelos se pueden observar allá afuera? en la primera reunión que tuvimos con Carlos que desde Uruguay podíamos participar en esa muestra como escuela y diseñadores con el insumo de una tela panameña que es esta que vieron allí ¿no? no es de Peñarol claro porque todo el mundo cuando cuando y dorada pero es como es como un azul muy oscuro bueno entonces hablamos con Carlos y se nos ocurrió con otra de las de las directoras de diseño de la escuela que podíamos hacer un diseño contemporáneo con una tela con un diseño un print característico de una de las etnias panameñas y ahí surgió que hiciéramos un espolvorino con un palazo con pliegues como para tener algo contemporáneo que iba a contener y estaba hecho con uno de los diseños de la etnia panameña y por qué era importante usar esto y que ellos nos permitieran hacerlo porque los diseños de las etnias de Panamá están protegidos por derechos de autor es decir si tú querés utilizar uno de esos diseños tan maravillosos que ellos usan en todas sus sus artesanías tenés que pagar un derecho de autor así que para nosotros fue fue un honor que nos trajeran la tela y poder acompañarlos y bueno ejecutar eso y yo para no para que todos se llevaran un recuerdo de eso que pasó aquí en Uruguay les traje un pedacito de cada motivo de animales para que se lleve cada uno así que los que quieran llevarse acá tengo unos cuantos que les traje para que los tengan de recuerdo y lo otro que si me permiten una cosa más ¿por qué también es importante cuando se hace muestras de moda en los museos? porque como bien dice Sonia también se necesita recaudar cuando nosotros vamos a una muestra de diseño estos del LACMA ustedes se pueden llevar estos libros que hablan de la historia de cada prenda de la historia del diseñador de la historia de la ciudad y son fuentes de ingreso para subvencionar estas actividades así que bueno comentar eso como cierre que también lo económico tiene que ver de nada muchas gracias para ir más o menos dando un cierre me gustaría dirigirme a Giselle Giselle ¿qué nos podés compartir o qué nos podés devolver de todo lo que se ha compartido ahora en esta mesa se ha discutido ¿cuál es tu opinión? ¿ha cambiado en algo? ¿cómo ves? ¿tu visión ¿cómo lo vivís ahora? bueno ya que te pego yo siento que en este momento creo que con mucho respeto lo voy a decir por supuesto hablamos más de la moda de la historia de la moda eso es lo que siento yo y a mí la moda me encanta y el diseño me encanta y esas cosas me fascinan y me parece fabuloso poder llevar como decía recién la moda pero vivida al museo o sea darle vida salir de la clásica imagen que de repente podemos tener los que no nos gustan de ver una pieza colocada en un lugar con un cartelito que es un valor increíble para el país que lo tiene pero o sea este tipo de cosas que es como los museos son como silenciosos todo el tiempo está no todo es muy y cuando Facundo estuvo en la facultad este contaba de cosas que eran todo lo contrario hacían hasta las llamadas o sea festejaban cumpleaños o sea es algo fuera de lo común entonces a veces yo me planteo esto cuando se se hacen este tipo de exposiciones ¿no? un desfile de moda de los trajes o la vestimenta típica de Panamá la gente va al museo porque le gusta ver ese desfile de moda de los trajes típicos de Panamá o va al museo porque qué bueno mirar al museo me gusta o sea son como cosas que me quedan hoy ahí como ¿no? hacen un poco de ruido y me hacen eco y bueno y lo que decía recién o sea me parece fabuloso cómo vibran ellos con lo que hablan creo que cada uno tiene su pasión de las cosas que hacen el amor que le ponen también a todo eso pero yo no cambio no puedo cambiar en un instante parece que me encanta e iría a ver este tipo de irías a un desfile a un desfile de moda y voy a los muchos bien pero me pasa que lo recorro muy rápido me gustaría también saber si en base a lo que Giselle nos preguntaba recién ¿no? de por qué una persona iría si va realmente cuál es el motivador ¿no? capaz que ahí Sonia nos podés compartir un poquito en cuanto a eso es así como dice Giselle o sea el que no va al museo no va en el horario del museo a ver las piezas va porque lo que le interesa es el desfile de modas fue el caso de Panamá o el caso que tuvimos antes con Argentina o de tantos otros eventos que hacemos de hecho un poquito hablando de siguiendo un poco lo que dice Giselle lo que nos interesa a nosotros es que las piezas vivan o sea recobren vida evidentemente tratándose de un museo precolombino indígena ¿qué vamos a hacer con una vasija? no vamos a salir por la calle mostrando la vasija pero lo que hacemos es por ejemplo con 800 piezas que tenemos de máscaras de Claudio Rama las sacamos que usted estuvo invitado ¿se acuerda? un desfile a un desfile de máscaras latinoamericanas que fue en la peatonal Sarandí es una forma de que la gente diga bueno ¿qué está pasando? ¿qué es esto? ¿qué cosa más rara? las máscaras empiece a indagar y entonces por transitiva vaya después al museo si después de que está en el museo igual siente que no le gusta bueno ya está no le gusta pero es un poco llevar ese público tomar ese público digamos que frecuentemente no va al museo la gente que fue al desfile de Panamá fue porque le interesaba el desfile de Panamá en el caso por ejemplo de los cumpleaños infantiles es porque a los padres les interesa que bueno sacar al chico del pelotero del típico lugar donde se hacen cumpleaños y que sea más en un ambiente diferente con otras nosotros tenemos juegos para niños que tienen que ver con arqueología y demás pero yo comprendo perfectamente a Gisela de hecho hoy vengo de un viaje donde estuve recorriendo museos y no estuve mirando las piezas lo que miraba yo era qué se puede hacer acá adentro diferente de hecho por ejemplo en las termas de Caracalla en Roma fui a ver un concierto de Zúquero entonces eso es lo que a mí me mueve estar en el museo y me fascina de mi trabajo en el museo no soy arqueóloga entonces las piezas en sí no me atraen me atraen todo lo demás que el museo además como dicen por ahí uno pone una piedra en un museo y esa piedra adquiere un valor diferente entonces es todo lo que se puede hacer en el museo que a la gente le haga pagar una entrada y asistir a ese lugar que vuelvo a repetir muchas veces parece un mausoleo y más algo que todo el mundo tiene que estar en silencio y demás y no es así por suerte está cambiando en el mundo está cambiando en Uruguay y en el mundo en Rusia ya hace muchísimos años que se hacen cumpleaños infantiles en los museos o la nota o pernoctar en un museo nosotros nos caracterizamos un poco por ser ruidosos más que silenciosos muchas gracias una experiencia del tema el tema museo que además es muy interesante como uno ingresa en un museo no solo para ver la historia sino para ver la antropología una cantidad de elementos que de alguna forma son integrales esto también tiene que ver con la cultura y la educación la educación es muy importante porque si uno va a un museo por ejemplo y ve el museo marítimo de Londres que a mí me gusta mucho la marina uno entra allí y entra como si ya estuviera navegando está armado empieza como si estuviera en la en la cubierta de un barco crújenlo y llega ¿dónde llega? llega a ver el uniforme de Horacio Nelson con su balazo con su tema la historia sentimental de Nelson famoso en el famoso este en el famoso barco que está acá en el Lagorriti naufragado que naufragado bueno digo esto porque uno va entrando también en una formación no es que diga me gusta como si fuera una especie de polarización es una integración en el tema el otro ejemplo que tengo yo es con es en conocer el Nanduti y esto también tiene que ver mucho con los países y con la cultura urbana y portuaria entonces van al Paraguay nunca tuvo salida al mar y ahí la cultura guaraní es la naturaleza obviamente toda la 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 vestimenta que se va haciendo de alguna forma en un ambiente absolutamente no contaminado por los viejos impulsos de aquellos de los puertos entonces uno dice ¿y qué es Nanduti? miren que cosa interesante Nanduti es el trabajo hecho de las nativas que es le llaman es la 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 tela de araña yo les recomiendo verlo la tela de araña finita que se va haciendo esa tela de araña después se va incorporando al vestimenta hace las famosas que son otra de los digamos de los estratos sociales distintos y por ejemplo lo vemos hoy en la embajada del Paraguay están tapizadas las paredes con Nanduti y uno ve ¿y cómo tapizaron esto? y es el tapizado de la moda que se va haciendo y después la última experiencia que tuve un día con razones de gusto y hay una tienda donde todo Nanduti tiene un diseño de moda moderna entonces ya se pueden casar con el Nanduti las novias de hoy se pueden vestir puedo tener un mantel puedo tener es decir hay una modernidad que va acompañando esa cultura y de alguna manera también eso una tienda es un museo vivo por decir así en esa condición entonces lo digo esto porque todo es muy importante no es que ser un de esos repetidores como si fuera una especie de estar impregnado naturalmente de algo que le puede llamar la atención que vincula un tema con otro y el museo no es hay algunos museos que ya parece como que uno va a acompañar a los que ya están ahí pero también es cierto en esa dinámica de la moda tiene mucho para la historia y para la formación disculpenme yo quería comentar que más allá de los de los desfiles que hicimos que todos han sido muy exitosos en la pandemia tuvimos como un capítulo que se llamó Mápida la calle aprovechando un poco los ventanales del museo nosotros decidimos sacar piezas de gran porte tenemos dos ventanales enormes no podían ser todas las piezas pero piezas de gran porte para que la gente que necesariamente podía transitar o iba en su auto pudiera ver lo que hay dentro del museo dentro de esos capítulos Mápida la calle hubieron diferentes temas y uno de ellos fue recrear esto es en la cafetería recrear un café de la época de el Mápida de fines de 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 1890 de 1890 de Reus entonces ahí lo que expusimos no eso fue extraordinario ahí expusimos trajes de época y unas creaciones representativas de la época de un artista y tratamos de recomponer lo que sería en ese espacio que es actualmente nuestro café pero un café de esa época lo iluminábamos de noche eso llamó la atención y tuvo un éxito que me acuerdo que desde Madrid nos consultaron acerca de esa exposición de Mápida la calle o sea que digamos si moverá a la gente y un poco totalmente o sea toda la historia que además hasta económica porque bueno estuvo involucrado con el banco y las grandes otras industrias que hubo acá en Uruguay o sea llevó esa exposición a mucha gente preguntarse qué era ese museo capaz que miraba por la vidriera por lo que eran los ventanales y se imaginaba que era un museo de moda no ahí se enteró de que era un museo de arte ya eso a nosotros como museo no sirve esa inquietud generada en la gente bueno esa es la misión que nosotros tenemos que la gente generarle un interés para que el día de mañana digamos entren por el museo o por lo que sea porque todo es cultura muchas gracias qué bueno ese aporte que decía Sonia porque era una de las preguntas que no quería dejar de llevarme sin duda era que nos quedó muy cortito el tiempo abuelita irías a ver un desfile de moda en un museo te llevamos bueno ya vamos llegando casi al cierre y no queremos dejar pasar la oportunidad de preguntarle al embajador cuál es su objetivo cultural que usted desea dejar en nuestro país aunque soy venezolana en nuestro país durante su misión diplomática bueno lo primero que podría comentarte es yo soy un creyente en que la cultura es la mejor herramienta para unir a los pueblos ahí encontramos mucho de lo que nos une dentro de la diversidad y de hace unos años para acá el tema de la diplomacia cultural ha tomado mucho auge por lo menos en Panamá y eso me hizo muy feliz todos los eventos que nosotros como embajada hacemos tienen algún marco cultural incluso antes de hablar de comercio muy probablemente entrar por el lado de la cultura suaviza suaviza la conversación nos permite entendernos mejor e identificarnos mucho más unos con otros y poder hablar no solo de comercio de cualquiera otro tema político diplomático geoestratégico muy probablemente si hiciéramos uso de la cultura como humanidad en muchos momentos de la historia nos habríamos ahorrado muchas guerras quería hacerle un comentario no solo a Giselle sino a todos yo en mi época que fui profesor universitario en Panamá de casualmente de comunicación de la materia de producción audiovisual y de publicidad trataba de que los alumnos míos fueran a museos a obras de teatro a exposiciones de pintura a conciertos a conciertos de música clásica y a payadores como le llaman ustedes allá le llamamos cantores de décima porque la cultura es muy vasta y es todo yo le decía a ellos sobre todo a los de publicidad un día de esto vas a hacer un comercial de un Mercedes Benz y a lo mejor vas a necesitar conocer algo clásico para hablar de eso pero otro día te contratan para hacer un comercial de cervezas y vas a tener que saber de payadores porque lo que uno tiene que te alimenta el espíritu además y el alma además queda ahí en el disco duro de uno y que en algún momento vas a poder utilizar y me di cuenta de que muchas veces no habían asistido a ningún tipo de estos eventos por temor y pasa mucho con personas de todas las edades incluso con adultos y adultos mayores inhibición porque no sé cómo comportarme cuando esté allá adentro y si yo aplaudo cuando no hay que aplaudir y si el que está al lado mío tú por ejemplo que comentabas que ves a la gente disfrutando algo pero tú no estás sintiendo lo mismo y entonces qué digo yo y yo les decía mira mucha gente se para frente a una obra de arte y empieza qué profundidad qué colores frases prefabricadas para quedar bien no importa si tú quieres decir algo dilo también como por ejemplo no me gusta cuando yo estudiaba cine muchos compañeros míos se burlaban de que a mí no me gustaban algunos clásicos del cine pero me gustaban mucho otro tipo de películas de repente que manejaban muy bien el humor hay una película latinoamericana dominicana que se llama Perico Ripiao que a mí me encanta y mis compañeros se burlaban de que a mí me gustaba esa película porque eso no era el nivel por Dios tú estás aquí en la escuela de cine bueno pero a mí me gustaba y se trata de eso yo los invité a ellos a ir que fuéramos a una obra de teatro vamos a una exposición vamos a esto y les decía muchas veces y entusiasmense que vamos a ir a la inauguración si no les gusta la pintura por lo menos van a beber buen vino en el brindis al final y con eso fuimos yendo a muchas actividades en todos los años que me tocó dictar los cursos y lógicamente hubo quienes al final me dijeron mire profesor me gusta el teatro pero la verdad no me lleve más a una galería de arte de pintura porque no me movió a mí me gustó el ballet pero no me gustó tal cosa y fueron escogiendo y de eso se trata incluso el arte como la moda y como muchas otras cosas en una manera de comunicación no verbal del ser humano y hay veces que hay personas que cuando nos hablan nosotros no queremos prestarle atención bueno es lo mismo lo importante es qué te mueve a ti qué te hace sentir de toda esta vastedad escoge lo que te gusta pero no dejes de probar algunas otras cosas porque ahí sabrás si de verdad te gusta o no y esto tiene que empezar desde que los niños son pequeños pequeños niños y niñas yo siempre he dicho también una analogía tal vez traída de los cabellos que si nosotros desde que el niño o la niña nace lo alimentábamos a punta de comida chatarra eso es lo único que él va a comer toda la vida pero si tú acostumbras a tus niños a comer comida saludable desde pequeño te aseguro que aunque coma un McDonald's por ponerle un nombre cuando sea más adulto él sabe apreciar y valorar esa otra comida esa formación que tuvo y parte como dice decía Sergio es el tema de que las escuelas también tienen que tener más espacios para las humanidades para dar para dar un poco más de oportunidad a los jóvenes y a los niños y a las niñas sobre todo de disfrutar estos otros aspectos de la vida y que después escojan cada cual selecciona qué le parece mejor en cada sitio histórico donde yo me paro por ejemplo lo que yo pienso me encanta la historia no soy historiador pero me encanta la historia y por eso disfruto mucho los discursos de Sergio en los lugares donde hemos estado porque es un buen historiador yo lo que veo es la película y cuando me paro en algún lugar en algún sitio histórico y piso ese lugar lo que trato es de pensar cuántas personas pasaron por aquí dejando una huella que cambió a lo mejor sin yo saber la propia historia de mi vida y cuando empiezas a sentir esas emociones de el lugar de lo que tocas de lo que miras cuando empiezas a disfrutar en el invierno de las ramas medio grises y ver cuando va llegando la primavera como se van llenando de hojas verdes esos momentos pequeños esas emociones es lo que te hacen sentir cuando llegas a un museo y sientas algo por eso bueno listo esto es lo que me gusta no me gusta el museo cuando no tiene el desfile de modalito no vas pero a lo mejor el día que está una de esas pinturas que nos comenta Sonia en la ventana te llama la atención porque nada es obligación pero lo que no podemos es cuartarnos la oportunidad y la libertad de sentir las emociones que nos transmite ese lenguaje no verbal que el arte en todas sus manifestaciones quiere darnos de un ser humano que creó eso hacia el resto de la humanidad que me gustaría dejar porque me fui también a mí me gustaría poder reconocernos más y digo reconocernos porque tal vez en Panamá pasa lo mismo no hay un conocimiento total de qué es Uruguay como pasa muchas veces con muchas personas que la gente en Panamá Uruguay fútbol sí carne vino así como por ejemplo en Uruguay dicen bueno una ciudad con altos edificios compras y el canal de Panamá estando aquí te das cuenta de toda la vastedad cultural que hay de todo lo que ayer estuve en Sauce en el natalicio de Artigas inaugurando una exposición fotográfica del pueblo en Verá uno de los pueblos indígenas panameños de un fotógrafo uruguayo que convivió allá y que se va dentro de un mes de nuevo con el apoyo de la embajada para convivir con otros dos grupos indígenas y creo que eso genera una interacción la gente que en Sauce estaba viendo esa foto y que además oyó que él va a ir y además él lo contaba hasta con más emoción que yo y conocía hasta mucho más de la cultura en alguna de sus de sus esencias porque convivió con ellos durante mucho tiempo para poder tomar la foto creo que eso es lo que más nos unifica y lo que más nos puede acercar para que las relaciones en todos los otros aspectos también sean más grandes más llevaderas y que podamos tener un mayor intercambio a partir de la cultura poder intercambiar pues todo lo que podamos producir y eso es lo que me gustaría dejar de legado dos países más hermanados más cercanos que se identifican más porque además el día ese ya para terminar de verdad en el discurso de esa noche que estuvimos en el MAPI yo hice el comentario de unas investigaciones de unos científicos europeos con relación al movimiento de la población hace más de 10 mil años y la relación que hay en el ADN de grupos humanos que tienen herencia indígena en el Uruguay con los grupos indígenas del Darien en Panamá es más grande que la relación que tienen grupos humanos de aquí de Uruguay con grupos del Brasil o sea y son más de 5200 kilómetros de distancia y ellos lo caminaron en esa época ahora que existe copa porque no podemos estar más juntos así que con eso quisiera terminar yo les voy a decir un solo comentario que es así el museo la moda la modernidad y es posible que todo esto que podamos hacer sea sin música no hay posibilidad de ir a un museo y escuchar música en algún momento la música es el idioma del alma nosotros hacemos conocida pero cuando uno siente esa música detrás de estas cosas uno comienza a tener no solo una integración cultural de costumbres de moda de una cantidad de temas que son parte de una historia pero también son parte de todo eso que va digo esto para que como a mí me gusta mucho la música hay museos interactivos fascinantes en el Metropolitan por ejemplo tuvimos a ver una muestra de una muestra que convivía con otras muestras del Metropolitan y en el medio de las de las esfinges paragónicas había un montón de jóvenes bailando y no sentías nada porque tenían los por Bluetooth cada uno a la música y era como ver a una cosa de loco porque vos no sentías la música pero no sé decenas de chicos bailando todos a la vez dentro del museo dentro de las al lado de las esfinges egipcias en un contexto de moda además que eran las otras las otras exposiciones o sea que sí podemos ir a bailar si me permiten para los que no se acercan al museo a ver las piezas nosotros tuvimos el año pasado en el estacionamiento del MAPI que es un estacionamiento de estos modernos con no sé cómo se llaman pero son como con niveles con elevadores subimos a la concertista por el elevador estaba allá pobre temblando pero bueno y invitamos a la gente a en la noche de los museos a ver un concierto ahí entonces el que quería pasaba al museo usaba los baños del museo o sea todo es válido para que la gente entre al museo y veía el concierto en el estacionamiento lo hacemos afuera lo hacemos adentro hemos hecho no sé tatuadores han ido al museo para atraer a jóvenes o sea que se hacen un montón de cosas justamente para atraer a la gente que habitualmente no va a haber piezas indígenas en nuestro caso así que si se les ocurre algo todo lo que sea legal podemos hacerlo bueno creo que ideas no van a no van a faltar después de este conversatorio así que muchísimas gracias a continuación Camila Roca les va a ser entregado unos presentes a los panelistas por otro lado queremos agradecer a Ladi especialmente al secretario general Sergio Abreu por brindarnos vuestra sede para llevar a cabo esta experiencia académica a nuestros panelistas Carlos Aguilar Navarro María Inés Strasser Sonia Fontanz Carmen Rosa y Giselle Mazzarino al Instituto Strasser por la muestra de indumentaria típica latinoamericana a Delphi Shoup por los chocolates artesanales que están entregando acá a mi ahora a la Facultad de Diseño de la Universidad Orr por prestarnos los maniquíes y a continuación le damos paso al señor Eduardo de Podroso para compartir unas palabras si quiere acercarse de aquí muchas gracias bueno simplemente para mí es un gusto a vosotros acompañados y estar sorprendidos de este magnífico conversatorio agradecer a el secretario general al señor embajador a María Inés Strasser quien ha sido también parte de nuestra escuela de diseño un tiempo y a las demás personas también a Sonia que si no fuimos los primeros a hacer un desfile de modas en el MAPIC creo que fuimos los primeros hicimos un desfile de modas como creo se estaba armando todavía hace un tiempo ya pero fue magnífico el escenario un gusto también ver a Carmen que la seguía mucho por poner play pero bueno y decirle que además de Google ahora existe Chachi Pitti que va a ser un gran compañero en el próximo tiempo la inteligencia artificial y la realidad aumentada le va a acercar el mundo seguramente como nos está acercando a todos yo quiero sobre todo en este caso felicitar a la profesora Claudia Calache inspiradora de estas alumnas que por cierto también tiene un gran desafío yo creo mucho en este tema donde la cultura en este caso llevada por la moda llega a los museos así como hoy en otras áreas el desafío que tienen es como a través de los eventos a través de las distintas relaciones públicas que tienen que lograr para organizar este tipo de eventos prepa y la redundancia hacen posible muchas cosas el turismo se desarrolla en base a eso la gente se acerca a cosas inesperadas justamente por a veces cosas lúdicas cosas atractivas por esas cosas por la propia economía que obviamente en muchos casos representa algo sustancial alguien lo decía recién esto trae otras cosas que aportan a la economía lateral y yo creo que aquí ustedes están formando justamente para un área que las necesita en un país que quiere no dejar nada fuera de lo que se puede acercar y sobre todo hacer que el Uruguay sea más visto no solamente por el fútbol no solamente por la carne sino también por las muchas cosas lindas que tiene así que la felicito y que haya más de estas cosas gracias gracias